Música Que para chicos, bienvenidos a un nuevo video más Soy Faki Charmander Y bienvenidos seáis a este nuevo video De Pokken Tournament Aquí con el señor Rayonoso Y vamos a jugar hoy Pokken Tournament Como bien os digo, un par de partiditas Con el señor Rayon Y hemos empezado yo con mi main y Rayon Con el viola vagina Porque Ese matchup es bastante peligroso Como te enganche fuerte Así que vamos allá, vamos a ver como le Que vienes de morra por mi o como va la cosa Hombre, lo dudas Guau, el tema es que El maldito contraataque, creo que te lo puedo parar Pero tengo que hacerte así Olay Rayon, que te pasa pendejo Es Es que este bicho es lo que tiene, salta y salta Como odio Salta y salta y salta Pica tu saltarín A ver Eh, no me dejo levantarme Ahora mira como te lo montas A ver Tío Cuidado Es que el combo este de matchup es demasiado bueno No, me lo creo O sea Me acabo de ganar las cuerdas de ganarle yo Vale La remontada, tío Madre del cordero Espérate que ya Ya has hartado Se pone el poble Solo para saltar más Que gay Y para que veas como te ve todo el combo ahora Venga, valiste verga pendejo Toma En el aire Toma ahí Uff Me he puesto serio, eh Señores, me he puesto serio No Aquí Uff Venga, vamos a ponernos serios, ¿no? Ahí está No No A tomar por saco A tomar por saco Me la ha metido el oso Me la ha metido, eh No te mato Pero te dejo en la Uff En la estacada, colega Ya está No, guau, 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 guau El combo de Chequio El combo de Chequio Y es que los combos de matchup Señores, son imparables O sea Cuando os compréis este metido juego No sois a matchup Porque la gente se va a pagar Matchup Matchup Madre mía Es lo más Asqueroso que existe Dentro de este juego ¿Vale, señores? Cambiamos de Pokémon Para la revancha Vamos a hacer la revancha Y ahora volvemos Y ahora, señores Vamos a jugar la revancha Con mi segundo main Y yo con mi main O sea, a ver Yo el Garchomp En su día era bastante peligroso Pero luego ya me decanté Más por Pikachu Y el Garchomp Lo abandoné Y en Switch No le he tocado literalmente nada O sea, que va a ser Como que dice jugar Sin saber el moveset Y vamos a tener un problema Ah, pero me ha enganchado Es que Weevil es muy rápido, tío Te lo juro Oh, Dios Ese ataque que me has hecho De la garra al principio Es como el El del El del Pikachu Con la cola ferrea, tío Ya, es imposible de parar, tío Te lo juro Este, ¿no? ¿Quieres decir? Ese, sí Y luego encima Hostia Es que encima Hace algo Dios, es que Ya, ya, ya No, no Ya, ya Como pilla, tío Pero como pillo Como pilla No entiendo nada O sea, no entiendo nada, señores No paro de pilla Porque Weevil lo he entrenado un poco Me he enfermado Charme dirá ¿Estás enfermito? No Pero, ¿por qué? Si te he hecho terremoto Porque he hecho la contra Mira, 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 mira Es que el Weevil tiene eso, tío Que mete las tuñas estas No Me mete un contraataque De mi terremoto, ¿sabes? Venga, venga Cálmate, ¿no? Eso es cálmese Si lo que me falta Vaya, que salte es más Da igual No No, no, no te engancho Pero te dejo Adiós Oh, me he enganchado En el último segundo Eso, escúbrete Que te queda un PS, tío Estaba a punto de sacarte La sin energía Y te iba a hacer ahí Toda la puña Con el Garchomp Bueno, señores Espero que os haya gustado Muchísimo este nuevo vídeo De Pokéin Tournament Aquí con el señor Rayon Y de verdad, chicos Espero que os haya gustado Esto es un juegazo Espero, Rayon, que te haya gustado Estar aquí Es un juegazo, os juro Espero, señorisito Que te haya gustado Estar en mi canal Sí, claro Sabes que me encanta Y nos vemos Vaya la combat Un saludo Y hasta la próxima Y adiós Adiós